¿Cómo ves la actualidad del país? Digo, el otro día estábamos hablando, vino un doctor de UNICEF, estuvimos hablando del nivel de pobreza, el nivel de desnutrición, la obesidad. ¿Cómo ves todo este tema con los niños? A ver, el problema social existió siempre. Que ahora esté agravado y que se hable más del tema, para mí no es novedad. O sea, las ONG con las que yo colaboro existen hace muchos años. De toda la vida. Hay 150.000 ONGs en el país. O sea, no es que aparecieron ahora las ONG, la pobreza, la desnutrición, la malnutrición. O sea, no descubriste la pobreza con este 32% del que empezamos a hablar, ni con la inflación que se conoció ayer. No, no, no. Entiendo que la inflación es grave, la situación del país no está bien. O sea, no es que no lo vea. O sea, la inflación agrava la situación de una pobreza estructural que se viene viviendo en la Argentina hace años. Pero para los que siempre hacemos algo, viste, es como seguir haciendo. O sea, yo sé que nunca va a terminar mi misión y todos los que trabajan en la ONG van a terminar su misión. Pero nuestro deber es seguir haciendo. Entonces, a mí, a lo que me invita esta situación es a seguir haciendo cada vez más. Y ahora que voy a estar en la ONG más, voy a tener un lugar a donde por lo menos poder decir un poco más. Tratar de ayudar un poco más. Comunicar más directamente. Unicef, uno de los datos que proporcionó hace muy poquito, es que se triplicó la cantidad de gente que busca en la basura. Es un dato de Unicef, no lo sé. Sobre la Argentina. Y en paralelo aparece esta medida de cambiar los contenedores. Una prueba piloto que se está haciendo. ¿Cambiar contenedores para qué? Los contenedores de basura. Hay 24 contenedores, que son una prueba piloto que se está realizando en la capital federal, que se van a poder abrir únicamente con una especie de tarjeta magnética. Pero igual, pero para, seamos coherentes, no porque seas incoherente. Los que comen de la basura no son los que están por recoleta abriendo, son los que están por ahí más lejos, en esos basureros, así lo abierto. No, bueno, pero incluso cuando se anuncia esta medida, el gobierno plantea que uno de los beneficios es que la gente no va a poder revolver la basura. Mirá, no sé. En Calle Corrientes, por ejemplo. Pero bueno, de todos lados vemos gente adentro de los contenedores. Y es una pena, como también vemos a los cartoneros pidiendo gente en la calle. Eso está siempre. No lo va a cambiar un nuevo tacho de basura. Eso hay que terminar con eso y no que la gente ponga el tacho de basura. Bueno, hoy un día muy importante en ese sentido se anunciaron más nuevas medidas económicas. Para eso invitamos a Miguel Calvete. ¿Cómo le va, consultor de precios? ¿Cómo le va, Miguel? Gracias por venir. ¿Cuáles son las nuevas medidas? ¿A qué nos tenemos que atener, Miguel? Bueno, en principio el gobierno acordó con algunas industrias 60 productos. Básicamente... ¿Para la canasta básica? Son de la canasta básica. ¿Qué ocurre? Esto es una medida... Convengamos que es un... No es el plan Marsha. No es que vamos a... Un parque. Mientras tanto. Exactamente. Tenemos una inflación del 4,7, la inflación oficial. Si nos remitimos a lo que es la canasta alimentaria, es 5,2. Y si vamos a la canasta básica alimentaria, que son los productos de primera densidad, bueno, los que estás poniendo, Julián, que están muy involucrados en el tema, es del 5,9%. O sea que había que tomar algún tipo de medida, más allá de las medidas... Esto es lo micro, ¿no? Pero el tema de precios. Vos fuiste presidente de la Cámara de Supermercados Chinos, sabés muchísimo de los supermercados. Los productos que están anunciando, y que yo he visto en la lista, son los mismos de Precios Cuidados, con la única diferencia que en vez de renegociarse los precios, cada tres meses se renegocian cada seis. Hay un tema, Mercedes. Con el tema de la devaluación, hubo, lógicamente, un incremento en los insumos y en toda la cadena de valor de la composición. Obviamente está la picardía y la famosa inflación que se dice el PLD, ¿no? El por las dudas, que incurren prácticamente todos los sectores, tanto de la industria como de la comercialización. Estos 60 productos, obviamente son productos que el compromiso son seis meses. Ahora, si nosotros analizamos, nosotros desde Indecom, del Instituto de Estudios de Consumo Masivo, analizamos del 31 de marzo al 15 de abril la evolución de los productos, de los mismos precios, que es un ejercicio que lo puede hacer cualquiera viendo las ofertas de los supermercados, y nos dan aumentos que van entre el 15 y el 23%. ¿Por qué? Las industrias han hecho sus costos a un dólar entre 38 y 42 pesos. La principal medida que se tomó no se anunció hoy, sino fue la que se tomó ayer el Banco Central al decir, ponerle un techo al dólar en 51 pesos. Da cierta previsibilidad, por lo menos durante el próximo semestre. Igual le damos que las medidas de hoy, más allá de estos 60 productos, y si bien el gobierno dice, esto es para este momento, no para combatir la pobreza estructural ni los problemas de fondos, sino para... Bajo ningún punto de vista se puede combatir la pobreza estructural con acuerdos de precios. No, no, pero es que justamente ellos mismos lo diferenciaron. Esto es para ayudar un poco a la gente que más está sufriendo. Bueno, es una lectura, es una lectura. Mientras tanto, digo, además de los 60, de los precios de estos 60 productos, hay otras medidas que tienen que ver con congelar los precios también por este periodo, con reapertura de ciertas líneas de crédito, con beneficios para quienes tienen planes sociales. Hay medidas que las esperaba el sector pyme de la pequeña y mediana industria. No nos olvidemos que en la Argentina, si vamos al tema de alimentos, higiene personal, limpieza, aguas y bebidas, prácticamente 32 empresas comercializan el 70% de todo lo que consumimos. Y hay más de 10.000 pymes, entre las cuales incluimos muchas de las pymes que representan conciencia y demás, que esas 10.000 pymes solamente tienen el 30%. Así que ve más en el nivel de concentración que tiene la economía en la industria de alimentación, siendo Argentina un país que tiene toda la cadena de valor integrada, desde la espiga de trigo hasta el paquete de fideos que se exporta. Entonces, es fundamental que ingresen nuevos jugadores y nuevos actores, que no siempre se acuerde con las grandes corporaciones, sino que haya pequeñas y medianas industrias que ingresen, como así también regionalizar, ¿no? Hay muchas empresas... La pequeña empresa labura en la zona donde llega, no puede llegar a todo el país. Claro. No tiene escala, entonces justamente regionalizar, federalizar a esas pequeñas industrias que muchas veces tienen, en el caso de precios cuidados, son mucho más económicas que precios cuidados. Y pueden incluso en muchos casos mantener los precios. Respecto de las pymes, obviamente se esperaban algunas medidas que se tomaron, caso de planes con AFIP, diferimiento de pagos. La AFIP se convirtió hoy en una suerte de banca pública para financiar a las pymes en una tasa barata, el 2,5 mensual. No nos olvidemos que una pyme se financia con tasas que van entre el 60 y el 70%. Descontar un cheque para pagar una quincena, descontar hacer factoring, es decir, descontar una factura. Entonces son situaciones donde son medidas que hacían falta y esperemos que... Ojalá traiga un poco de alivio. Y esperemos que traigan un poco de alivio, sin duda. Gracias. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Juli, ¿dónde conciencia? ¿A dónde? ¿Dónde conciencia? Conciencia por los... Si no lo saben, es la marca que nació para ayudar. Sí, acá. Conciencia dona el 50% de los dividendos recibidos a cuatro ONGs. A Ruta 40, a Techo, a Huésped y a Cooperado Hospital de Niños. Tenemos agua, puré de tomate, arroz largo fino, arroz parboil en varios tamaños. Y estamos sacando pastas, agua saborizada, agua con gas. Y estamos en muchos supermercados, hipermercados, restaurantes, aerolíneas, a donde podemos. Sí, está buenísimo.